Yo puedo abrir, la presentación es un poquito pesada, no sé si la puedo compartir ahora para ver si funciona todo. Sí, por supuesto. ¿La estás viendo ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Dime si yo la paso, si ves perfecto la en qué tela ves ahora. Ahora se ve Table of Content. Ah, perfecto, entonces funciona bien. Súper bien. Y ahí muestra, básicamente hablo de los campus. Solo dime una cosa, si este video lo escuchas. Voy a pasar un video. Nacionalidades, ¿estás viendo? Sí. Y Siete Razones para Elegir Orange. Estos serían los cursos. Te voy a poner el video de inglés, dime si lo estás escuchando bien o necesito hacer algún ajuste, por favor. Hola chicos, mi nombre es Fabian, soy de Chile, estudié inglés en Orange. I'm living in Melbourne for eight months. Melbourne is a great city, you can go to different places with your friends, you can learn different cultures. Perfecto, entonces estamos con todo. Todo perfecto, te puse el host para que puedas también compartirlo en Orange, en Blue ya estamos transmitiendo. Así que una vez que puedas hacer eso, ya podemos comenzar. Bueno, buenísimo. ¿Me lo pasaste por WhatsApp? No, el host aquí en Zoom. Aquí, Zoom. Si me lo puede pasar por WhatsApp, Paula, mejor, porque ya trato de compartirlo por acá. ¿Te parece? ¿Es posible? Sí, yo te puedo, le vamos a enviar ahí el link, Pau, para que puedas, lo que podemos hacer por WhatsApp con el link es que puedas repostear el live que ya está en Blue en Orange. Puedes ver el Facebook aquí y ahí ya hago el share. Súper. Bueno, por mientras, para que no perdamos tiempo, para las personas que ya están acá y los que nos están viendo por Facebook, buenas tardes, buenos días a los que estén en Australia. Mi nombre es María, los voy a acompañar hoy día en representación de Blue Studies para nuestro webinar con Orange. Les presento aquí a nuestro representante, Marcelo. Él nos va a contar acerca brevemente de lo que es Orange y también de su experiencia en lo que fue el estudio en el exterior y cómo finalmente es posible, como él dijo, si uno tiene el mindset y las ganas de hacerlo. Así que, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Marcelo, y te dejo a ti el escenario para que puedas contarnos de Orange y de tu experiencia. Bueno, hola a todos. Muchas gracias Blue Studies por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta noche hablando ahí para mucha gente de Chile, de Colombia, directamente de Australia. Orange International College es una escuela que está situada en la ciudad de Melbourne. Para quien no sabe, Melbourne fue por siete años consecutiva considerada una de las mejores ciudades del mundo con mucha calidad de vida y es espectacular. Yo realmente ya viví en otras ciudades de Australia, pero después que me mudé para Melbourne, para mí Melbourne es una ciudad hermosa con los buenos amantes del café, los buenos amantes de la cultura, a quien le gusta venir y disfrutar de un buen clima y aprender mucho sobre multiculturales acá en Melbourne. Es muy peculiar eso, encuentras personas de todas partes del mundo. Bueno, básicamente, yo no sé, María, ¿qué opinas? Yo empiezo hablando un poquito de Orange, tengo una presentación. Voy a hacer una presentación sobre Orange International College, nuestros cursos, principalmente con énfasis en lo que es el curso de inglés, que es lo que la mayoría de los estudiantes que nos están viendo buscan y después voy a entrar un poco en el detalle rápidamente de los otros cursos. También tenemos curso de liderazgo y tenemos los cursos de carpintería, pintura y decoración, building construction, ¿ok? Entonces, buenas noches a todos. Empiezo acá a compartir un poquito de mi presentación. La idea es hablar primero de nuestros campus. ¿A dónde está situado Orange? Ya dije que es en la ciudad de Melbourne, pero también estamos en la ciudad de Hobart. Hobart es en Tasmania, donde está el famoso monstruito de Tasmania, pero no es mentira, son inofensivos. Después voy a entrar un poquito a hablar sobre los cursos, que serían los cursos de inglés, los cursos vocacionales, que son los cursos de liderazgo para esos estudiantes que buscan aperfeccionar un poco más la parte de leadership management. Y, por último, voy a hablar un poquito rápidamente de los cursos trading, que son los cursos de carpintería, pintura, que tienen una peculiaridad porque estos cursos están en la lista de demanda de Australia, que eso significa que tienen altísima demanda para aquellos estudiantes que buscan un futuro a largo plazo en Australia. Después, Blue Study les puede dar toda la información porque ellos son espectaculares con eso. Entonces, eso los dejo con los especialistas que son Blue Study. Entonces, voy a avanzar un poquito a lo que sería Orange International College. Somos una escuelita que tenemos cinco años en realidad. La abrimos en 2013, pero empezamos a operar en 2015. Y Orange ha crecido mucho, mucho, muy rápidamente. Hoy tenemos cuatro campus. Nuestro campus principal está ubicado en la ciudad de Melbourne, en el corazón de Collins Street. Tenemos dos campus en Port Melbourne, que queda más o menos, para que tengan una idea, de la ciudad de Melbourne, del centro, 10 minutos. Es muy cerca, muy cerca. Y el campus de Howard, en Tasmania. ¿Ok? Una cosa importante cuando tú estás buscando venir a una escuela, cuando tú quieres realmente aprender un nuevo idioma, tienes que mirar el mix de nacionalidades. ¿Qué es el mix de nacionalidades? Es cómo componemos el número de estudiantes por nacionalidades dentro de clases. Entonces, si ustedes miran, Orange tiene una gran diversidad de nacionalidades. Tenemos 49 diferentes nacionalidades. Entonces, eso te va a dar la oportunidad de cuando estés acá, realmente practicar el inglés. Porque eso es lo más importante. Ustedes vienen acá, ¿para qué? Para aprender inglés, para hablar inglés, para escribir inglés, para respirar inglés y vivir el inglés. Y eso te va a proporcionar el mix de nacionalidades. Siete razones. Yo siempre digo, es importante también cuando uno elige una escuela, ver los motivos. ¿Por qué estoy dirigiendo Orange? Bueno, uno de los motivos, ya lo dije, uno de los motivos es la distancia. Ustedes tienen que localizarse y estar en una escuela que te ofrezca buena localización. Eso es un punto a favor de Orange. Después, las clases digitales. Todo nuestro material, todo nuestro material es digital. Eso te ofrece una oportunidad de cuando estés en cualquier parte, no necesariamente dentro de la escuela, tú poder acceder al material que el profesor pone en clase y poder practicar, poder hablar con tus amigos. Usamos una plataforma parecida con Blackboard y Moodle y tú puedes comunicarte con el profesor, con tus amigos, revisar material, lo que vieron en clases. Todas las solicitudes son online. Todas las aplicaciones son online porque Orange tiene esa opción de brindarle al estudiante que a través de su celular él pueda estar conectado. Por ejemplo, ustedes pueden consultar cuándo tienen clases, qué días tienen clases, en qué campus tienen clases, con qué profesores tienen clases, todo a través de aplicaciones digitales. Otra cosa que ya hablé, el mix de nacionalidades. Tenemos 49 diferentes mix de estudiantes multicultural y la alta calidad de los profesores. Una cosa importantísima que yo siempre digo, por experiencia propia, porque cuando uno habla por teoría, María, tú sabes que uno puede decir, sí, yo creo. No, yo te digo 100% por experiencia propia que un diferencial que hace con que tú te sientas viendo que realmente invertiste tu dinero en una escuela que te brinda profesores con alta calidad. Ese es un punto que tienes siempre que revisar. Muchas veces existen excelentes infraestructuras, pero yo he estudiado en escuelas con excelentes infraestructuras pequeñas, medias, y siempre les digo, el que hace la diferencia es el teacher, el profesor. Porque el profesor muda mundos, el profesor muda cabezas. El profesor es el que te va a guiar y te va a ayudar a seguir un camino donde tú vas a evoluir en el aprendizaje de la lengua inglesa. Entonces, eso es un punto también, unas razones de por qué elegir Orens. Lo que digo del valor del dinero, cuando inviertes el dinero, es otro motivo, es poder invertir un dinero y además de eso estamos con excelentes promociones. Van a decir, wow, esto puede costar muy caro porque está hablando de los campos, porque está hablando de la calidad de los profesores. Pero estamos ahora con una mega ultra promoción junto con Blood Study de 220 que era la semana, está por apenas 160 para estudiantes de inglés. Entonces, es una buena oportunidad para aprovechar. Esa promoción se termina en diciembre, pero aplica condiciones para el 2021. Entonces, estás buscando estudiar inglés en el 2021. Esta es tu oportunidad. No es mañana, no es pasado, es ahora. Ahora tienes que hablar con un representante de Blood Study o conmigo, tienes mi WhatsApp. Yo estoy siempre a disposición para ayudarte, para orientarte, para poder hacer tu experiencia lo mejor posible acá en Australia. Otra cosa importante, las clases. Son clases que son muy divertidas. Tenemos extra workshops. Después les voy a pasar un video al final que van a ver algunas actividades que hacíamos con los estudiantes en parques, hacíamos asados o hacíamos paseos culturales. Eso es muy importante porque cuando uno viene a un país que no es de su lengua, es diferente, el relacionamiento, ¿tá? Relationship, conocer personas. Entonces, por eso que promovemos un extra workshop. Y flexibles time tables, ¿tá? Que son los time tables, para quien no sabe ese término time table, es qué horario vas a elegir para estudiar. Si es de mañana, de tarde, de noche o fines de semana. Pues Orange ofrece todos los horarios, ¿tá? Hay algunas condiciones que aplican por nivel, pero tú puedes elegir generalmente los estudiantes que vienen offshore, que están allá en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, vienen para estudiar los horarios de la mañana, porque es mejor. Pero después, si tú estás acá, ustedes saben que la visa de estudiante en Australia te ofrece 20 horas de trabajos semanales, que puedes trabajar también, no es solo estudiar. Y consigues un trabajo, puedes mudar tu time table. Puedes cambiarlo para estudiar en otro horario, que sería la noche. O si llegas a un nivel de upper intermediate, que ya es un nivel casi cerca de avanzado, te puedes ir a estudiar solo los fines de semana. Hay estudiantes que prefieren. Pero esa es una opción que Orange también te la ofrece. Es una opción muy exclusiva. Son poquísimas escuelas que te dan esa oportunidad de estudiar los fines de semana. Sobre inglés, voy a pasar un corto video de un estudiante chileno que tenemos varios estudiantes. Entre ellos, yo justo elegí a alguien de lengua latina para que conozcan un poquito de las estructuras de Orange en la opinión de un estudiante. Hola, chicos, mi nombre es Fabián. Soy de Chile. Estoy estudiando inglés en Orange. I've been living here in Melbourne for eight months. Melbourne is a great city. You can go to a different places with your friends. You can learn different courses to different people. So it's pretty good. I'm just Orange International College because when I see a different college before I've traveled here, I say it's interesting for me because the place is very good. Everything is closed. I said, well, why not? Why not select this college teacher? They have a very good time. So they explain it so clean. You can understand everything. It's a very good place for students. So far, it's a very good experience for me. So you can go to the university GoPro. So they can go to the beginning of my class. Well, let's go. estudiante, ahí también habló en inglés, capaz que hay algunas personas que no hablan inglés, pero bueno, básicamente el estudiante chileno dice que le gusta la experiencia, que está con Orange, que la ciudad es maravillosa, más o menos repite lo que uno siempre comenta respecto de los estudiantes que vienen a estudiar overseas. Este curso de carpintería es un curso más enfocado para lo que sería construcción, porque acá en Australia son cursos de altísima demanda, entonces si quieres seguir una carrera como carpintero, building construction, además de conseguir mucho trabajo y que te paguen muy bien, tal como en nuestros países, María, uno sabe, acá realmente uno aprende a dar valor a lo que uno dice de todas las profesiones, desde la niña que limpia, al que sirve café o al que trabaja en construcción, porque los sueldos son muy buenos, la gente frecuente a los mismos restaurantes, hay un concepto diferente. Entonces esto es un curso que puedes pensar a futuro, si quieres hacer algún curso en esta área, también Orange te ofrece estos cursos. También tenemos el curso de pintura y decoración, que lo buscan más personas que quieren trabajar con pintura, decoración, interiores y todo lo demás. Es el curso más enfocado a training, esos dos cursos. Tenemos el curso de building construction, que básicamente es el curso que le da seguimiento al curso de carpintería. Una vez que tú terminas carpintería, puedes hacer un diploma de building construction y este diploma en building construction te va a dar los atributos para después aplicar a otros tipos de visa para el que tiene una opción de quedarse o de aplicar a una visa postgraduate. Son cosas específicas que yo no soy la persona adecuada porque tienen que hablar con una gente de migración, pero yo conozco por años que trabajo en el área de educación. Les muestro rápidamente para que vean un poquito del campus, de lo que es carpintería y lo que es building. Entonces acá les muestra, en el caso de estudiantes, este estudiante es italiano, después tenemos estudiantes, estudiantes también chileno, él es chileno, es un estudiante irlandés. Como le digo, hay bastante mix de nacionalidades, es importante. Y bueno, acá están los profesores hablando un poco, les muestro un poco. Este es el campus número uno, tenemos el campus número tres, el número dos, que es el campus que tiene tres veces la capacidad de este. Tanto eso demuestra el crecimiento de Orange. Pero un crecimiento de Orange, ¿por qué? Porque hemos enfocado en construir un ambiente enfocado en calidad. Yo voy a pasar ahora entonces a la parte de los cursos vocacionales, que son también cursos direccionados para estudiantes que quieren venir a Australia para estudiar Diploma en Leadership Management o Advanced Diploma en Leadership Management. Ya son cursos más voltados al área vocacional. Tengo también un breve video, porque este video lo transmitimos de Tasmania. Entonces van a conocer un poquito del campus de Orange de Tasmania. Este estudiante es de Brasil, de San Paulo, y está hablando que él vino para una ciudad pequeña. Y que vino de una gran ciudad como es San Pablo, pero una ciudad pequeña como es Jovem, Tasmania. Tasmania no es una ciudad grande, pero se relajó, notó más presión y muy caliente. Es una ciudad muy buena. He estado pasando un proceso muy buenísimo con ellos y mejorar mis personales y mis personales y mis personales también. He encontrado mucho más fácil conectar a las personas y incluso encontrar un trabajo aquí. Para mí, ha sido un poco más fácil. Este es el profesor que justamente le está dando las bienvenidas de los estudiantes. No me voy a demorar mucho con esto, porque como el foco está en inglés, pero sí quiero que vean rápidamente un video que preparé en español. Ya para finalizar, no voy a entrar en detalles de documentos, porque eso es con Blue Study. Hay documentos necesarios para aplicar, cuáles son los documentos que necesitan. Bueno, básicamente les digo rápidamente, para el que viene a estudiar inglés, necesita el pasaporte. Y bueno, y para otros cursos le van a pedir otros documentos que no hay en el caso, pero este video sí está en español. Y los comparto y aquí finalizo la presentación de Orange y abrimos para preguntas y para tener una charla interesante de lo que deseen preguntar, ¿ok? Hola a todos, mi nombre es Marcelo Luzardo, soy el representante y el manager de Orange International Academy en Australia. Estoy en el corazón de Melbourne, en Collins Street. Entonces, vamos a ver un poco de nuestra infraestructura de Orange, de lo que es nuestra escuela, de nuestra escuela de inglés. Es lo que podemos ofrecerte en este mundo maravilloso llamado Melbourne, Australia. Si usted está buscando una opción para venir a estudiar inglés, Orange es una excelente opción acá en Melbourne. Y te ofrezco que busques un representante en Latinoamérica o puedes hablar conmigo y yo. Tengo el mayor gusto de presentarte o de orientarte durante todo ese proceso. Esta es la Collins Street. Cuando venimos a una mudanza de vida, a un país diferente, a una nueva lengua, es importante tener gente en Orange. Te ofrecemos una infraestructura amigable con profesores que te van a orientar en todo lo que es el proceso acá de esa mudanza de vida. Y coaches que te van a orientar en cosas simples como abrir una cuenta bancaria o como, por ejemplo, hacer un currículo o buscar trabajo. Te voy a mostrar entonces nuestro campus ahora en Collins Street. Después vamos para el campus de Fort Melbourne y acá también te voy a mostrar la infraestructura que tenemos en Victoria Lunch, que es a donde los estudiantes, por ejemplo, si quieren venir, tomar un café. Esto está muy bueno. Esto tenemos al lado de la oficina de Collins Street, una estructura donde los estudiantes pueden sufrir, tomar café, ir, integrar. Donde hicimos inclusive la conferiturización de la empresa. Una infraestructura anexa. Estamos acá al lado y muchos estudiantes vienen y usan esta infraestructura. Ven conmigo que te muestro el campus. Hola amigos, acá estamos en la estructura de Orange International College, donde les dije que tenemos los cursos de inglés. Esto, presten atención, es un estudiante mexicano que él estuvo en varias partes del mundo y tiene un inglés bastante avanzado. Vino a estudiar inglés y se formó acá en Orange, inclusive hasta el Never Level Advanced. Y es importante lo que él dice, es importante las observaciones que Gabriel dice en esta entrevista. Bueno, Gabriel es nuestro estudiante, como les decía. Acá nosotros tenemos estudiantes mexicanos como avanzados, como Gabriel. Vamos a contarle un poquito de tu historia. Tu historia es interesante. Gabriel estuvo en Nueva Zelanda, estuvo en Irlanda. Y en Francia también. Y en Francia también. Entonces después de todos esos países decidió venirse para acá, para Australia y está estudiando con Orange. Cuenta un poquito de tu experiencia con Orange, los profesores, la escuela. Buscando en internet encontré Orange College y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. No me arrepentió de nada. Tengo exactamente, justo hoy cumplo un mes estando aquí. Maestros, excelentes instalaciones, todo a la perfección. ¿Tú has participado de algunas otras actividades? A la semana, hace típicos, dos semanas, los maestros se organizaron un barbecue, que es súper, lo encuentro súper. Y este tipo de eventos hacen que puedas tener contacto con personas, hacer amigos, conocer estudiantes, conocer a los maestros y bueno, aprender al deportivo. Y también conocer las habilidades de los estudiantes. Tocan la guitarra. Claro. Uno conoce las habilidades de los estudiantes. Entonces esto es lo que decía de las expresas actividades, que es importante. Hola a todos, estamos acá en Port Melbro, donde les voy a mostrar un poco de la... Este es el campus en Port Melbro, uno de ellos. Tenemos dos. Pintería, pintura y decoración y de built and construction. Si ustedes están ahí buscando una escuela y quieren venir a estudiar en Australia y no tienen el nivel todavía de inglés exigido para estos cursos, que es upper intermediate level, pueden hacer un paquete de general inglés con carpintería y built and construction, o general inglés con pintura y decoración, aplicar una visa de tres años, venir a estudiar inglés con Orange. Nosotros te preparamos en inglés para que llegues al nivel exigido para esos cursos y después vas a hacer los cursos de carpintería, pintura y decoración. Ahora te voy a mostrar un poco más de nuestro campo. Ven conmigo a donde van a conocer, a donde hacemos las prácticas, donde los estudiantes practican y aprenden respecto de carpintería, pintura y decoración. Estamos acá en el taller, a donde es el workshop. Miren lo que han hecho estos estudiantes de carpintería. Es increíble. Es increíble. Yo estoy realmente sorprendido porque es impresionante lo que esos estudiantes han aprendido y lo que han ejecutado. Acá donde pasan las clases prácticas de carpintería, en el segundo piso tenemos las de pintura y decoración. Lo vamos a conocer porque creo que están en clases, están teniendo clases prácticas. Hola a todos chicos. Bueno, acá finalizamos una serie de videos. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho las estructuras de OI International College aquí en Hollins Street y nuestro campus en Hobart, nuestro campus en Port Melbourne. Y acá los dejo en esta ciudad maravillosa, Melbourne. No sé si ustedes saben, pero por siete años consecutivos es considerada una de las ciudades mejores del mundo. Uno de sus mejores cafés, que es lo que yo amo. Eso sí es rico. Tenemos el equipo de fútbol también de Orange. Entonces, para los amantes de fútbol, acá los espero. Y les digo más, yo soy el coach. Ok, María, ya estamos ya abiertos a preguntas. Sí. ¿Qué les pareció? Bueno, súper, súper, súper buen video, súper buena información. Nos gustaría, hablo por todos, en realidad, conocer un poco la experiencia. Tenemos un par de preguntas ya que hicieron acá, pero te quiero preguntar, bueno, me preguntan acá, ¿qué diferencia Melbourne de otras ciudades de Australia? Y yo te pregunto así, te sumo, ¿qué es lo mejor de vivir en Melbourne y en Australia? Mira, lo mejor de vivir en Melbourne, yo diría que es la tranquilidad de uno poder caminar por las calles, poder estar tranquilo, poder ir a cualquier lugar, nadie te molesta. Una ciudad que tiene alto nivel de educación, de atención para las personas. La cultura es muy interesante. También cuando uno llega, ve cosas al respecto de la cultura australiana, tú me preguntas de Australia, son cosas que uno se sorprende como simples cosas. Lo que aquí realmente es de tu derecho, es de tu derecho y te lo respetan y siempre te lo van a respetar. Y si tú pierdes algo, la persona encuentra tu billetera llena de plata, te la va a devolver. Te va a llamar, te va a buscar a su casa. Yo tuve casos de perder todos mis documentos de tarjeta, ahí quedé todo por dólares. Y me llamaron y estaba todo ahí la plata, mochila que dejé a veces en el metro. Es verdad. Entonces, todo eso, lo que yo digo es este environment, lo que te ofrece de conocer personas del mundo entero, se enriquece cuando uno va a viajar, busca un camino al exterior, no es solamente aprender una lengua, es también crecer como persona, crecer como ser humano. Es porque uno empieza a ver las diferencias y a través de las diferencias uno crece. Y siempre digo que a través de las adversidades también. Hay gente que dice, ay, porque yo solo tengo problemas, usa esos problemas y esas adversidades para crecer. Y siempre son oportunidades para salir de tu zona de confort y venir a un país diferente, a una cultura diferente y aprender una nueva lengua, hacer amigos de todas partes del mundo. Yo nunca imaginé hoy, tengo amigos coreanos, tengo amigos italianos, tengo amigos de todas partes del mundo. Eso es una experiencia enriquecedorísima, realmente enriquecedorísima. Sí, creo que es súper, súper bien dicho y explicado, queda súper claro. Mientras que también nos hacen más preguntas, tú nos habías comentado al principio que te gustaría hablar un poco de tu experiencia, de cómo fue esto de irte tú mismo a estudiar afuera, de cómo ha sido la vida allá. Creo que eso es algo súper interesante y bueno, de contar y de saber para quienes quieran también realizar este proyecto. En realidad, esa es una importante, un sin importante punto. Generalmente las personas me preguntan, ah, yo puedo viajar a Australia con 40 años, puedo viajar con 35, puedo viajar sin saber nada de inglés y puedo llegar a un día, porque hay diferentes motivos. Hay gente que viene, estudia inglés y se va. Hay gente que viene, estudia inglés, hace un curso de lideranza como tenemos en Orange y también se vuelve a su país. Pero hay gente que como yo quiere venir, les gusta el café, me quiere quedar. Yo resolví quedarme y luchar por la residencia australiana, hoy soy australiano, y luchar por la residencia australiana, que es una cosa que para mí era un gol. Cuando salí de Brasil, yo viví 27 años en Brasil y vine para Australia, ya tenía 41 años. No hablaba nada de inglés, eso es un punto importante también que siempre menciono. Y vine con la meta, con la estrategia de llegar a la residencia. Es toda una cuestión de mindset. Yo siempre digo, es usar tu mindset para buscar y enfrentarte estos desafíos y conseguir superar y salir de la zona de confort. Pero cuando vengas a Australia, es muy importante, o cuando vayas a cualquier parte del mundo, es muy importante tener un plan, un plan estratégico. Es saber a dónde estoy, cuál es mi misión, cuál es mi visión, qué quiero hacer de aquí a un año, dos años, tres años. Tener bien claro eso, porque el asesor cuando estés con Blue Study, te va a orientar en ese sentido. Entonces, cuanto más claro sea tu objetivo de qué planeas hacer en ese país, más fácil va a ser tu intercambio. Entonces, eso es un punto importante, tener claras las cosas, definir las cosas, tener un business plan, tener un plan estratégico y ejecutarlo. Yo siempre digo, a veces, como la historia del elefante, ¿no? Que uno cuando es chiquito, al elefante sabe cómo entrenan los elefantes, ¿no? No sé si sabe. Le atan, cuando el elefante es chiquito, lo atan a un pequeño palo en la pierna. Él trata de salir, pero es chiquitito, y no sale, no sale, no sale. Pero ese elefante crece y está tan pitolado con los años de hacer ese esfuerzo y no conseguir soltarse. ¿Y qué pasa? Cuando se torna un gigante, continúa el estado del árbol. Entonces, siempre digo, es mirar fuera de la caja, es mirar las oportunidades. Y como decía el sabio, que le preguntaron, ¿este pajarito que tengo en la mano está vivo o está muerto? Y dice, yo voy a agarrar al sabio y le voy a preguntar. Y el sabio me va a decir, si él me dice que está vivo, yo lo suelto. Si él me dice que está muerto, yo le aprieto el pescueso y le muestro que está muerto. ¿Y ahí qué dijo el sabio? ¿Qué dijo el sabio? Dijo, el chico del pajarito está en tus manos. Entonces, está en tus manos realizar lo que tú quieres. No te quedes ahí esperando. No estés pensando que esto, que lo otro. Pero si realmente es tu sueño venir, estudiar y conseguir un camino a donde sea, aprender una nueva lengua y volverte a tu país con más nojado con lo que sea o quedarte acá, hazlo, porque la vida es para vivirla. Como mucha gente le preguntan en su lecho de muerte, le dicen, ¿qué es lo que te arrepentís? Y yo me arrepiento de no haber hecho las cosas que tuve ganas de hacer. Eso es lo que la gente generalmente dice y que yo me arrepiento de eso. Entonces, por eso te estoy diciendo, si estás ahí, si nos estás escuchando y tu sueño es venir a estudiar a un país, es posible. Yo te digo que es posible por varios casos, no solo por el mío, por varios casos que no conocen, que los asesores de Blue State también conocen. Y es importante eso también, venir para buenas escuelas y estar a través de una agencia renomada, una agencia que te va a orientar con todo el proceso de tu visa. Tenemos tres preguntas, hay dos que voy a aprovechar de hacerlas en una sola, que tienen que ver un poco con lo que tú nos estabas contando de tener este plan. Porque nos preguntan dos personas, la primera dice que, perdón, son cuatro preguntas, me llegó otra. Dice, si es que es una persona que quiere hacer un proyecto de vida en Australia, si es que sería mejor, según tu perspectiva, hacerlo en Melbourne o Tasmania, y la segunda que va ligada con esa, habla de qué cursos recomendarías para alguien que quiere quedarse en Australia como un proyecto de vida. Bueno, primero, yo no soy un agente de inmigración, pero les puedo contar un poquito de la experiencia que yo tuve y de lo que conozco, pero les aconsejo, antes de más nada, siempre consultar a un agente migratorio que es la persona correcta que los va a orientar en el mejor camino para Australia. Sobre la primera duda, ¿Tasmania o Melbourne? Tasmania es una ciudad pequeña, Melbourne es una ciudad más grande. Entonces, depende cuáles son tus objetivos. Si vas a estudiar en una zona regional, tienes algunas ventajas porque el gobierno incentiva estudiantes a que se muevan a las zonas regionales donde hay poca demanda. Pero en Melbourne también tienes todo lo que es la infraestructura, más trabajo, más oportunidades. Entonces, tienes que evaluar eso, que es lo más importante. Ah, yo me voy con toda mi familia y me voy a hacer una aventura y me voy para Tasmania. Me voy a tener cuidado porque va a ser más difícil conseguir trabajo, sustentar, pero acá en Melbourne ya es una ciudad más grande. Entonces, sobre eso te respondo de esa forma. Sobre los cursos, ¿qué curso buscar? Ah, voy a buscar un curso que me dé la residencia. Bueno, para buscar un curso que te dé la residencia, básicamente acá en Australia existen dos listas. Una es la lista de curta duración y de larga demanda. Esas listas mudan de seis en seis meses, lo que te puedo decir. Y en esa lista están los cursos que Australia demanda. Entonces, por ejemplo, carpintería está en esa lista. Entonces, pintura y decoración está en esa lista. Entonces, significa que si tú estudias un curso de carpintería que está en la lista, un curso de pintura y decoración, después de los dos años puedes aplicar para un tipo de viso, de visado que llaman acá de postgraduate, que te puedes quedar más de un año y medio trabajando full time y después buscas un camino con inglés, con experiencia laboral, un camino para aplicar a una residencia. Pero todo eso lo tienes que siempre mirar con un agente certificado, un agente de inmigración. Entonces, por eso es importante que esa consulta la hagan con mucha seriedad, si el objetivo de ustedes es quedarse en Australia. Pero lo primero, lo principal, es inglés, ¿está? Inglés. Yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho porque me vine para acá y no entendía nada. Y era muy complicado comunicarme. Porque uno piensa que el inglés, yo cuando estaba en Brasil y yo hablo en español, portugués, italiano, no va a ser fácil. El inglés va a ser así. Sí, en un año estoy en un crack. ¡Qué mentira! Yo en un año no decía nada, ni no entendía nada. Porque es así. Es una lengua. Es cinco años. No vengan a decirme que uno aprende inglés en dos días. En un año. Ay, tienes que hacer un plan. Por eso te estoy diciendo, tienes que venir. Ya hay gente que tiene más facilidad, probablemente. Pero es aprender una lengua. Entonces, haz un paquete de, por lo menos, si eres beginner, yo siempre le oriento a las personas. Bueno, hagan un paquete de lo menos nueve meses. Porque es lo que te va a dar la estructura en el inglés, en una buena escuela. Y después puedes buscar otros paquetes como Cambridge, como IELTS. Pero el inglés, gente, es la base. Entonces, si ustedes están ahí y no hablan nada de inglés, yo les digo siempre, vengan a estudiar inglés. A una escuela que tengan buenos profesores, como es Orange. Y aprendan en inglés. Respiren inglés. 50 horas por día. Escuchen inglés. Broadcast, televisión. Con legenda. Con lo que sea. No importa. Inglés en la vena. Y a estudiar. Y a escuchar. Y a leer. Porque es así que vas a aprender. El profesor es importante. Te va a guiar. Te va a dar un camino. Pero tu actitud es más importante. Yo siempre digo 90% de sudor y un por ciento de inspiración. La inspiración te la da el profesor. La puedo dar yo. Cuando quieras, ven y toma un café conmigo. Te le puedo dar mucha inyección de ánimo. Pero si vos no tenés los 99% que se necesita para buscarla, ponete en la cabeza eso y ven aquí. Y creo que es el mejor camino enfocarte en tu inglés. Y después, claro, para el que tiene un inglés, no sé cómo es la audiencia acá, pero si hay gente que ya tiene un inglés bueno, existen dos pruebas importantes que es IELTS, que es una prueba de prueba de eficiencia, y PTE, que es una prueba también de prueba de eficiencia, que mide tu inglés. Entonces, mide tu inglés y tú puedes con esas pruebas, puedes ingresar a universidades, puedes aplicar a otro tipo de visas. Ya puedes entrar directamente, por ejemplo, con un inglés, IELTS 5.5. Ya puedes entrar en los cursos nuestros sin precisar estudiar inglés. Entonces, todos esos caminos te los da Blue Study y te va a orientar, creo, que es la mejor opción en este momento. Hablan con ellos, ¿ok? Súper. Bueno, sobre eso, para todos los que tengan dudas de ese tipo más específicas, pueden entrar a Expo Exterior, visitar, obviamente, el stand de Orange, donde pueden hablar con Marcelo, donde pueden hablar también con nosotros, y el stand de Blue, donde también pueden acceder a las asesorías con las personas expertas en Blue, que los van a ayudar muchísimo a orientarlos en todo este proceso. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, porque todavía nos quedan unos minutitos, hay más preguntas. Aquí nos pregunta alguien que, ¿cuánto se demora en promedio un estudiante en subir de un nivel a otro en inglés? Esa pregunta es muy buena, muy interesante, gracias a quien la hizo. Básicamente son 10 semanas, nuestros módulos son dibujados por 10 semanas. Entonces, 10 semanas beginners, 10 semanas elementary, 10 semanas pre-elementary, 10 semanas intermediate, upper y advanced. Entonces, estamos hablando de 50 semanas, más o menos 50 semanas, que sería para llegar de beginner a advanced. Claro. Acá también, bueno, me acuerdo de lo que comentabas tú, de que decías que hay que trabajar en el inglés desde ya, porque nos preguntó, Pauli aquí, que le recomendarías a alguien iniciar su proceso, ahora independiente de que las fronteras están cerradas. Mira, esa pregunta es interesante también. Yo, en este momento, estoy trabajando con unas agencias offshore y recibiendo aplicaciones offshore a partir de marzo. Entonces, si van a mandar aplicaciones, si van a aplicar y si quieren venir a partir de marzo, sería una fecha más tranquila que yo considero. Y ya tuvimos inclusive visas aprobadas. Este, entonces, si van a aplicar, aprovechan la oportunidad porque estamos con una mega promoción hasta diciembre del 2020, ¿tá? Eso significa, por ejemplo, si tú estás ahí y quieres venir a Australia, aplicas para Orange, para septiembre del 2021, nosotros te mantenemos el mismo precio de 160 dólares, cero material, te lo mantenemos, ¿tá? Solamente tienes que pagar el 250 de la matrícula ahora hasta el final de diciembre para congelar el precio. Entonces, si quieres realmente aprovechar esta mega oportunidad, porque los precios van a subir, el año entrante los precios van a subir, los materiales son 100 dólares a cada 10 semanas, entonces son 500 dólares solo de material que te ahorras, y el valor de la semana es 220, está en 160. Entonces, si quieres, ahora la oportunidad de mandar tu aplicación, ¿tá? Haz el pago de la matrícula. Con ese pago de la matrícula, te congelamos el precio del 2021, y ahí puedes venir en cualquier fecha del 2021. Entonces, este es mi tips que les doy a los estudiantes que quieren ya venir y ingresar a estudiar inglés en el próximo año. Súper. Esa información está buenísima. Hay que aprovechar estas promociones y aprovechar las oportunidades que se nos están dando. Ya dentro de las últimas preguntas que alcanzamos a tomar, Benito nos está preguntando algo que mencionaste en la presentación, que quieres saber cuál es el nationality mix que tienen en Orange. Hoy el nationality mix es 49 diferentes nacionalidades. la nacionalidad que más tiene no pasa de 8%. Entonces, eso significa que te da la oportunidad de venir y estudiar en una clase que vas a tener gente de varias partes del mundo y no vas a estar solamente hablando español. Como pasa en muchas escuelas que son 80% colombianos o 80% mexicanos, eso siempre nosotros mantuvimos un control para que la gente que viene realmente tenga la experiencia de inmersión en el inglés y aquí es importante también relacionarse con la gente nuestra, pero si vienes a estudiar, realmente te aconsejo a que busques estar siempre hablando inglés y estudiando inglés. Muy cierto. Súper cierto. También, bueno, nos preguntan si en Orams pueden tomar semanas de vacaciones entre medio del periodo de estudio. Sí, a cada 10 semanas tenemos dos semanas de vacaciones. ¿Ok? Entonces, la primera semana es de inducción. Entonces, por ejemplo, si tú aplicas, por ejemplo, a 20 semanas o a 30 semanas, vamos a decir, 30 semanas de inglés, tú vas a tener la primera semana, solo vas a tener que venir el lunes. ¿Para qué? Para hacer la inducción. ¿Qué es la inducción? Es donde vamos a mostrar los campus, donde vamos a aceptar la información tuya en Wisnet, donde vamos a actualizar sobre material, sobre funcionamiento, sobre todo. Y vas a tener esa semana libre. Después de empezar las 10 primeras semanas de inglés, ahí tenés dos semanas de vacaciones. Empezar las otras 10, otras dos. Empezar las otras 10, otras dos, más cuatro que te las da la visa. Entonces, ese es el proyecto, básicamente. Son bastantes vacaciones. En vacaciones puedes trabajar. Sí. Esa es otra opción buena. Está. Que no hay límite, ¿no? En vacaciones puedes trabajar. Puedes trabajar más que las 20 horas. Verdad. Sí. Es un súper buen, súper harta de vacaciones. Eso está buenísimo. Sí, sí, está buenísimo. Sí, para ya, la última que alcanzamos a tomar ahora, Américo dice, si ya tiene una carrera profesional y quiere hacer un solo diploma, si es posible hacerlo. Si tiene una carrera, ¿cómo es la pregunta? No entendí. Si tiene una carrera profesional. Claro, un título profesional. me imagino que en su país de origen. Sí. Si es que puede hacer el diploma directamente. Para hacer el diploma tenemos dos requisitos, ¿está? Uno es el inglés, que tiene que tener upper, intermediate level. ¿Cómo tú compruebas el inglés? Vas a nuestra página web, www.orange.edu.au y ahí vas a encontrar online y portales, placement test. El placement test es para medir tu inglés. Tienes que sacar por lo menos upper, intermediate level. Ahora te recuerdo una cosa, si haces el placement test offshore, que es ese que tenemos en la página web, cuando llegues a Australia, lo vas a tener que repetir. Entonces, sí, lo vas a tener que repetir y si no llegas al nivel, tienes una o dos chances de hacerlo de nuevo, pero si no llegas, vas a tener que hacer inglés hasta llegar a upper, ¿está? Porque, ¿qué pasa? En el test offshore, te medimos cosas que no son medidas acá, como el speaking, como el listening, no lo podemos hacer, pero ya podemos medir tu writing, podemos medir tu reading, en lectura, escrita, y acá te vamos a medir en otros quesitos. Entonces, es importante que tú puedas hacer eso. Otra que ya es más 100% garantida, es si tienes IELTS, como dije antes, o PTI, que son los exámenes requeridos por migración. Si tienes IELTS o PTI 5.5, ya puedes entrar directamente a los cursos de Leadership Management, de lo que sea. solamente lo que te pedimos es el inglés y el diploma de secundaria o bachelor degree o master degree en tu país. Esos son los documentos apenas. Esos son los documentos apenas. en Expo Exterior. y cualquier cosa estoy en WhatsApp o estoy por email o como quieran visitarlos en nuestro stand en la Feria de Blue Study. Un saludo grande y muchas gracias. Chau. Saludo grande. Chau, chau. Al resto, les dejo el link del webinar que sigue ahora también para que puedan unirse. Se los voy a enviar aquí por el chat. Así que buenas noches. Que estén muy bien todos. Que estén muy bien todos.